Bueno, quiero empezar por donde ha acabado Joaquín, porque la despersonalización de los presos, sobre todo en esta época de pandemia, ha sido un tema horroroso de vivirlo, o mejor, de no vivirlo, claro está, pero ha sido muy fuerte a lo que someten a las personas, a los presos que estamos, a la despersonalización de dejar de ver a tus seres queridos, a tus amigos, a tu familia, a lo que has dicho, que te dan cinco llamadas más semanales, sí, y te cuesta dos y pico, y hay personas que no tienen medios para costearse esas llamadas. He visto personas sufriendo mucho, mucho lo que es el tema de no ver a la familia, al ser querido, de no sentirse respaldado, aunque sea una visita a la semana, una visita entre cristales, que no es una visita de abrazo, de cariño, esas también las han perdido otras personas que he conocido, y han perdido el contacto íntimo, el contacto familiar. Y bueno, yo lo que quería decir, pues, es que una abogada, de la cual voy a omitir su nombre, de asesoría jurídica, pues vino a verme un día y le escribí una carta, y le dije, te escribo, debido a que cuando has estado visitándome en prisión, he visto el interés que has mostrado por tu parte sobre la situación que en estos momentos estás viviendo en el centro penitenciario Pamplona 1. A grosso modo, te he contado la falta de garantías médicas con las que vivimos, y ya desde hace meses. Dos días antes de que se hiciera pública la existencia de una pandemia por COVID-19, llevábamos ya cerca de tres meses sin médicos en el centro de penitenciario, uno de ellos por baja laboral, otro por asuntos propios. Esta ausencia de facultativos propició el hecho de que las dos únicas enfermeras que se hacen cargo del centro penitenciario se verán desbordadas y sin medios para atender correctamente a la mayoría de los presos, con patologías de diferentes índoles, entre las cuales yo me encuentro con patologías crónicas, como son cardíacas y renales. Ese es mi caso particular. En la mayoría de los casos ellas no disponían de la capacidad requerida para hacer un diagnóstico del paciente, y todo esto les obligaba a hacer una derivación al centro hospitalario de Navarra, lo cual en la mayoría de las ocasiones se hacía en vehículos policiales sin ningún tipo de protección, o sea, ni un tratamiento correcto de un traslado. Bueno, esto era debido, según tengo entendido, por amigos, excompañeros atas de auxiliares técnicos de ambulancia de Cruz Roja, un traslado de una ambulancia cuesta 600 euros. Esto es lo que le cuesta al Estado, un traslado de una ambulancia a un precio y es muchísimo más barato llevarlo en un coche policial, sin ningún tipo de protección. Los riesgos en estado de pandemia han sido elevados debido a diferentes factores, entre lo que has dicho tú, el personal, que acuden a comenzar su jornada laboral como funcionarios, prescinden de la debida protección, al menos antes prescindían el principio, personal de mantenimiento, que prescinden de todos los tipos de protocolos de protección, y ordenanzas de presos, ordenanzas presos que se trasladan de módulos a otros, a hacer los recaos que se les encomienda, y sin ningún tipo de protección. Y nos hemos encontrado indefensos en esta situación de pandemia. Ha habido también, hubo ocho posibles casos de COVID en un módulo de la cárcel, y se les aisló a esas ocho personas, porque una de ellas había estado en contacto con su pareja, en contacto íntimo dentro de prisión, y la pareja tenía el COVID, y bueno, pues se les aisló a ellos, dos eran economateros, tres eran ordenanzas, y eso, un etcétera, que se les tuvo en aislamiento para prevenir la historia. Pero bueno, ya habían estado en contacto con cerca de 300 presos. Si contamos entre unos y otros, cerca de 300 presos. Es que no sé qué contaros, porque es todo, ha habido incumplimiento de seguridad sanitaria por todas partes, o sea, miedo es el día a día que se vive ahí, miedo a perder la vida ahí dentro, porque puedes tener una condena, pues la has hecho, la pagas y ya está, vale. Pero hay que tener en la conciencia que somos humanos todos, que todos somos personas y que todos tenemos unos derechos mínimos a una habitabilidad, no sé, a un estado de convivencia en... de salud, o sea, es que de... de... joder, perdón, de tener un... una... o sea, las necesidades básicas cubiertas, eso es. y hemos estado, hemos estado, ya os digo, que muy descubiertos ante este tema y se ha sentido dentro mucho miedo, el miedo de eso, de tener una condena, pero no una condena a muerte, que no fuera estar condenado a... quizás muera mañana, no quiero morir aquí dentro, yo quiero... quiero salir, tengo cosas que hacer todavía y por mucho que haya personas como yo, pues... yo no tengo miedo a la muerte, pero tampoco me quiero morir, o sea, eso está clarísimo y... y ahí se tiene mucho miedo y he visto... he visto personas morir dentro, he visto personas morir hasta de pena, trasladadas a Zaballa, y hace pocos meses además, de los que poco se ha sabido, ha habido otro caso en el que también falleció otra persona, dicen que por sobredosis yo no me creo de la misa a la media, pues eso es lo que creo yo siempre en esta vida y... y el miedo que hemos tenido ha sido, al menos en mi caso, ha sido como el de la pastora de la muga de Ibardin, que no le tiene miedo a la Guardia Civil, tiene miedo a perder la oveja y eso es, no tengo mucho más que añadir, y si queréis preguntar algo, pues ya sabéis, aup ahí, milla de izquierda, de Noli. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.